En este segundo capítulo de las sextas moradas, Santa Teresa menciona cómo las experiencias espirituales elevan el alma comparándolo con el vuelo de una paloma. A través de estos trabajos el alma puede alcanzar una mayor altura espiritual. Describe impulsos y sensaciones que surgen desde lo más profundo del alma. Estas experiencias son sutiles y difíciles de describir e incluso para quienes las han vivido. Habla de la forma en que Dios despierta el alma de manera repentina, a veces con sobresaltos y sensaciones que pueden estremecer aunque sin dolor físico. Estas experiencias se perciben como algo delicioso y precioso. Santa Teresa describe la operación de amor que Dios realiza en el alma que lleva al alma a desear estar siempre en la presencia de Dios. Este deseo es tan fuerte que la persona no sabe qué pedir ni qué hacer ya que siente la presencia divina claramente. Expresa la dificultad de explicar estas experiencias espirituales con palabras ya que son tan profundas y diferentes a lo que se puede entender en el mundo material. Intenta transmitir su admiración por las grandes obras de Dios en las almas aunque reconoce que es una tarea complicada. La narración se centra en el sentimiento de amor divino y el dolor que experimenta el alma en su relación con Dios. Santa Teresa habla de un dolor sabroso que no es realmente dolor sino una experiencia de amor divino que llega a las entrañas. Esta sensación es causada por una centella de fuego divino que toca el alma y la deja con una sensación de deseo y amor. El texto destaca la combinación de pena y deleite que el alma siente. Aunque la experiencia puede durar un tiempo, finalmente se desvanece dejando al alma con un anhelo de volver a experimentar este dolor amoroso. Santa Teresa explica como esta experiencia espiritual es diferente de otras devociones. Los sentidos y las potencias del alma están alerta, conscientes de la presencia de Dios pero sin ser afectados por ninguna distracción o perturbación. Enfatiza la importancia de agradecer a Dios por esta experiencia. Aquellos que han recibido esta gracia deben reforzarse por servir y mejorar su vida para no ser ingratos hacia Dios. Distingue esta experiencia espiritual de posibles engaños del demonio o influencias negativas. Explica que el demonio no puede proporcionar este tipo de dolor sabroso y paz al alma y que la experiencia proviene de una región que él no puede controlar. La experiencia deja al alma con una determinación mayor de sufrir por Dios, de alejarse de los placeres terrenales y de buscar el servicio y la devoción a Dios. El texto es un relato místico que describe una experiencia espiritual única y poderosa donde el alma siente un profundo amor divino combinado con un dolor sabroso. Santa Teresa resalta la importancia de ser agradecidos por esta gracia y de entender su origen divino diferenciándola de posibles engaños o influencias negativas. Enfatiza que estas experiencias no pueden ser simuladas o imaginadas, son genuinas y se manifiestan de forma notoria como una gran voz que el alma no puede negar ni dudar. Aclara que estas experiencias no son causadas por melancolía, ya que surgen de lo más profundo del alma, no de la imaginación. Describe cómo, a veces, el Señor despierta al alma con una sensación de inflamación delitosa similar a la percepción de un gran aroma que llena los sentidos. Esta experiencia deja al alma lista para alabar a Dios. Las experiencias espirituales descritas mueven al alma a un deseo sabroso de gozar de Dios. Este deseo no provoca pena, sino una disposición para realizar grandes actos y alabanzas. Destaca la importancia de recibir estas gracias de Dios con gratitud y de procurar mantener una actitud de reconocimiento y humildad. En resumen, el texto aborda la autenticidad y la naturaleza de las experiencias místicas, asegurando que estas son genuinas y distintas de estados de ánimo como la melancolía. Santa Teresa resalta la importancia de reconocer y agradecer a Dios por estas experiencias que preparan al alma para alabarle y disfrutar de su presencia.